El Dr. David González El Dr. David González Y lo más triste es que había maniobra disponible pero no necesariamente el espacio para poder trabajar Y por eso que se ha ampliado esta sala de operaciones Se han construido esta sala para poder morir esa alma insatisfecha Sí, no es la primera vez que usted nos comenta Anteriormente ya se han dado inauguraciones de otros servicios Entonces usted siempre haciéndose a gran labor con ayuda obviamente de otras instituciones Pero a futuro tiene más salas para implementarse Bueno, nosotros estamos inaugurando el 8 de diciembre Centro de monitoreo fetal Es un centro para 6 camas Con monitoreo fetal de última generación Y bueno, terminaremos el año si Dios quiere con el centro de hospitalización Para si nos queda diferenciado Para el próximo año estamos dejando ya el auditorio Y el gimnasio de los trabajadores Perfecto doctor, muchas gracias 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 por ver el video.